Esta tarate que tan chiquitín tan tan chiquitín tan tan chiquitín tan No haría el reggae con el bombo y el golpe de rim en el beat 2 y 4 Tipo un drop shot Exacto Una cosa como muy playera, melancólica, pero que bailas Muy en esta cosa como de Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Pues solo nuestro